Hola que tal amigos estás aquí en el sitio más cool de noticias en internet nosotros somos Trendencia y hoy tenemos muchísima información que compartir contigo no olvides regalarnos un like, comentar aquí debajito, suscribirte y activar las campanitas de notificaciones para que seas el primero en ver el capítulo cada vez que nosotros subamos vídeo nos encantó ver que nuestra queridísima Camila Cabello se llevó dos estatuillas o hombres de la luna a cinco nominaciones que tuvo en los MTV Video Music Awards estas fueron Video Musical del Año y Artista del Año, dos de las nominaciones más importantes de la noche hace poco mi equipo de trabajo y yo tuvimos la oportunidad de conocer a Camila Cabello y de asistir a su show en Good Morning America y aquí les regalamos un pedacito de los clips 연맛 instru expansión en nuestra canción así Medicaid en nuestra canción María Cristina yeah 2 2 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 También se le vio cambiando de peluca El video musical lleva por título celoso Y nos gustaría saber a quién se lo dedica En fin, regalarnos aquí debajito tu comentario de si te gustó la canción y el video musical Y aquí te dejamos un pedacito del tema Hace un par de días la Radio Hits 101 nos regaló la grata sorpresa de Colocar Volvernos Locos para todos ustedes Y esto es muy importante porque no solamente fue en una emisora, fue en Los Ángeles Así que les envío un abrazo y un mega, mega agradecimiento por esta iniciativa Muchas gracias por apoyarme Conoce a Néstor Bracho, es un artista de New York Bueno, ahorita vive en New York pero es de orígenes venezolanos Y él nos dijo que esta canción, el video, él usó los fondos para ayudar a la gente en Venezuela Donó dinero para aportar, para ayudar a todos los niños de allá Así que, this is Néstor Bracho with Volvernos Locos Hola que tal amigos, yo soy Néstor Bracho Y te invito a escuchar mi nuevo single, Volvernos Locos Una mirada ya era tuyo, en tus ojos veo el futuro Tú me traes como loco y se paraliza el mundo cuando te mueves así Muévete así Siento que contigo todo es posible Nuestro encuentro era algo irresistible Vamos a pegarnos los dos, me vuelves loco de amor One, two, three, let's go Vamos a volver un loco Vamos a volver un loco tú y yo Ven a bailarme otra vez y le digo al DJ que le ponga el volumen a 100 Vamos a volver un loco Vamos a volver un loco tú y yo Ven a bailarme otra vez y le digo al DJ que la pongo otra vez, baby Hace tiempo te buscaba pero nunca imaginaba la locura que nos llevaba La adrenalina que te insultaba Una locura, locura automática Out of this world, come with me baby Ven a bailarme, make me feel crazy The way you're rocking, the way you're dancing Let's do this one more time Vamos a volver un loco Vamos a volver un loco tú y yo Ven a bailarme otra vez y le digo al DJ que le ponga el volumen a 100 Vamos a volver un loco Vamos a volver un loco tú y yo Vamos a volver un loco tú y yo